Vamos a los vinos, vamos a los vinos 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 Arrepiéntanse de su pecado Vamos a los vinos 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 Claro, eso era en tus tiempos En los días ya no A la tierra Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la sierra Por ti Gracias. 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 Sigue por mi vehicula 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 Sigue por mi vehicula